Con Francisco, observa, nuevamente carrera, tranco, velocidad, suelta, haciendo un espectáculo maravilloso en el manejo de la soga. Un hombre que ha trascendido a través de la historia, desde luego ha dejado muy bien marcados esos merecidos cinco campeonatos nacionales en la categoría de charro completo. En la oportunidad, la llevo hacia cerca. Ahí le manda el remate, vuelve a poner historia y jala, dejando. Floreo de Congreso Nacional, arreo experimentado de Congreso Nacional, floreo de primer nivel de Congreso Nacional, pasadas de Congreso, remate de Congreso, la pone, la lleva y derriba de Congreso. Ahí está, todavía hay pillín para muchas décadas. ¡Gracias! ¿Qué tal? Buenos días. Muy contento de que esté aquí Nueve Suertes, aquí en su casa. Gracias por venir. Y bueno, pues yo me llamo Juan Francisco Rivera. Yo soy originario de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, pues he sido charro desde que tengo uso de razón. Y bueno, pues muy contento de que estén aquí en su casa, de que estén aquí en el Rancho Rivera. Y bueno, pues bienvenidos. Este es una herencia de mis padres. Ellos charrearon también. Mis abuelos no charrearon, solo fueron rancheros ellos, dedicados a las labores del campo. Y bueno, nosotros sí nos inculcaron ahora sí que el deporte nacional. Bueno, mis inicios fueron floreando la soga como floreador de soga. Y empecé a charrear y a la edad de los 12 años ya, se puede decir que comparado con las nuevas generaciones, se puede decir que empecé tarde. Porque ahorita, bueno, tengo un niño de 9 años que ya está charreando, ya fue campeón a los 7 años, fue campeón en los campeonatos infantiles. De jineteo de yegua y entró a la terna, a pialar un torito por ahí. Y en ese tiempo a mí, pues no me tocó. No me tocó todas esas ventajas que tienen ahora las nuevas generaciones. Yo inicié simplemente como floreador y empecé a montar, incluso tarde, a los 9 o 10 años empecé a montar. Yo ya floreaba, di una exhibición de floreo a los 8 años por ahí, y en la Plaza de la Liberación en Guadalajara, en un evento septembrino. Y pues esos eran mis inicios. Empecé a competir y a realizar la faena de la terna en el ruedo. Como yo floreaba, se me facilitaba más entrar en terna. A los 12 años empecé a competir. Pero sabemos que hay mucha experiencia para la causa de este gran escuadrón. ¿Dónde anda la gente seguidora de Hacienda de Triana, Zacatecas? ¡No se escucha la pasión! Ahí vamos a ver la experiencia de estos grandes personajes. Luis Miguel Rivera Rodríguez, Marco Antonio Rivera Rodríguez y Juan Francisco Rivera Rodríguez. La Dinastía Rivera, presente del Congreso y Campeonato Nacional, utilizando el lenguaje también mímico que se entiende a la perfección. A los 14 competí mi primer charro completo ya. A los 14 años. Fue en un campeonato estatal, oficial. Y me tocó en ese tiempo con Don Bartolo García competir. Y alcancé a ganarle al señor. Un gran charro muy experimentado. Yo hice 128 puntos. Y bueno, pues quedé muy satisfecho con mi actuación. Simplemente de ese día no pasé a una final ni nada de eso. Pero pues para foguearme fue muy bueno. Fue mi primera competencia de charro completo. Seguí participando en el equipo nada más en terna. Después empecé a calar. Y a los 16 años ya obtuve mi primer campeonato nacional en la suerte de Pial en el Ruego. En el campeonato de Irapuato en 1992. Fue mi primer logro. Lo que me empezó a motivar y ahora sí que a catapultar a los demás equipos que me dieran más oportunidades. Y nunca dejé de competir ya a partir de esas fechas en el charro completo. Bueno, pues a mí me dicen el pillín por una ocurrencia por ahí de mi tío Jorge de chico. Se le ocurrió decirme el pillín cuando tenía yo la edad de dos años por ahí. Y no supo lo que hizo yo creo. Se me quedó el apodo. Pero me gusta, me gusta. La verdad es que yo primero supe que era pillín y después que me llamaba Juan Francisco Rivera. Entonces, pues muy contento de poder ser el pillín para toda la charrería. Y, pues muy agradecido que estén aquí en su casa, que estén aquí. Ojalá que les disfrute, que estos consejos que puedo manifestarles les puedan servir. Y bueno, pues ya estuvo buena la plática, muy contentos. Vamos a echar una entrenadita, ¿qué les parece? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues los invito a tirar unas manganitas. Que vean ahí más o menos la técnica que utilizamos. Ahí con varios remates. Y más que nada practicar porque ya vienen los campeonatos en Puerta. Por ahí ya vienen en Tecomán, ya vienen en Tepatitlán. Y hay varios eventos que hay que cumplir. Entonces hay que dar el mejor resultado. Miren, les quiero presentar a mi familia, mi hermano Luis Miguel, mi hijo Juan Francisco, Luis Antonio, mi hermano Marco Antonio y Andrés, mi ahijado. Este equipo es mi equipo de arreo. Y bueno, con ellos entreno mañana, tarde y noche. La verdad es que siempre están disponibles. Y bueno, nos van a echar la mano y es a arrear, todos ellos pertenecientes al equipo de Hacienda de Triana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí ya empezamos a afinar la puntería. Te voy a tirar ahora una mangana que me gusta mucho. La turé prácticamente como dos años en campeonatos nacionales y todo. Dejé de tirarla porque de repente una yegua rápida te alcanza a ganar. Esto debido a que es larguita la mangana. Pero es muy bonita, es muy vistosa y ahí te va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Sí, obviamente el arreo tiene mucho que ver La calidad de las yeguas Y bueno, nosotros aquí estamos muy acoplados Porque como ves, pues arrean los niños Arrean mis dos hermanos Y como diario me arrean, pues ya sabe cada quien dónde va Cuál es su lugar Dónde tiene que apretarla, dónde se puede sentar la yegua Y cuestiones técnicas Que con el uso y la práctica es como se van mejorando Y háblele mi amigo porque Pijín está listo para soltar Aquí lo vemos, suelta Repitiendo la pasada de atrás para enfrente y la regresa Allí están las arracadas Este es el espejo y el columpio Este es el contraquirado El tirado levanta y coloca el sencillo Le clava la mirada a la yegua La espera para poder demandar la oportunidad Y... ¡Vámonos! ¡Acierta! Y ven nomás rayando el tiempo No cabe duda, mis amigos La experiencia Que tiene Pijín Rivera Donde le remata con elegancia Acertando Llevándose las manos de la yegua en la lazada ¡Lleva! 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 y desde entonces no lo hemos tirado pero ahorita la recordamos y bueno pues era una mangana que en ese tiempo no se usaba no se conocía y llamó muchísimo la atención incluso en ese tiempo la combiné con los remates como este que acabo de representar ahorita que es una contrarrodada y la bautizaron como la pillina en este tiempo la mangana se hizo muy famosa y bueno pues ahorita la tiramos para que la veas viene ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a intentar otro remate ahora Contra Morena Es girando en contra del sentido de la soga Y lleva un puntito ahí muy singular Que es el remate va encontrado Estas manganas Quiero comentarte que a mí me han dado muchas satisfacciones Con estos remates encontrados He quedado campeón las últimas dos veces Tirando remates encontrados Y fueron las mismas manganas exactamente Un remate de Morena o de Bigotona Y dos encontradas Una de contra rodada y una de contra Bigotona Nos vamos con el campeón nacional en manganas a pie Juan Francisco Rivera Rodríguez Hacienda Triana equipo A Le acompaña su hijo Al pentacampeón nacional de charro completo Y varias veces campeón en diversas faenas Emerge de los ganaderos de Jalisco Y ha militado en muchos, muchos equipos de gran renombre Enhorabuena para Juan Francisco Rivera ¡Suscríbete! 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 Muy efectiva esa mangana, sobre todo que se cuaja al mismo lado que viene la yegua Y tiene un puntito más, entonces, pues a la hora de los campeonatos es efectiva Elegancia y estilo pasada de atrás hacia adelante, imágenes pintorescas de pasión Floreo de Congreso Nacional, arreo experimentado de Congreso Nacional Floreo de primer nivel de Congreso Nacional, pasadas de Congreso, remate de Congreso La pone, la lleva y derriba de Congreso Ahí está, todavía hay pillín para muchas décadas En una eliminatoria tuve el pase ya como charro completo, representando en ese tiempo a la zona occidente En un campeonato estatal y me tocó en el 93 participar en mi primer campeonato nacional de charro completo En la ciudad de Guadalajara precisamente Y a partir de ahí ya no dejé de participar como charro completo Todos los años entraba a las eliminatorias, algunos pasaba, algunos no Y a la fecha te puedo decir que creo que soy el charro que más ha participado en Congresos Nacionales Como charro completo, yo tengo 15 participaciones en charros completos, así es Juan Francisco Rivera Rodríguez, el doble R, ahí viene preparándose La demostración de ese floreo elegante, cadencioso que siempre lo ha caracterizado Echándole un ojo a la cerril, bonita la preparación, se viene acomodando Ahí prepara, ahí lleva, ahí consiente y ahí ejecuta Juan Francisco Rivera Rodríguez Pero en ese tiempo había muchos charros que tenían 3 campeonatos ya Entonces mi meta era llegar a los 3 campeonatos Porque esa era la meta que habían plasmado ahí los demás charros Charros experimentados Bueno te puedo comentar una final, la del 95 que entré a la final Me tocó entrar con 3 charros que ya habían sido campeones nacionales Estoy hablando de Rafael Aguilar, Andrés Aceves y Juan Jaime Muñoz Leos Los 3 ya habían sido campeones nacionales y yo ahora en Lovato me tocó competir en la final contra ellos Precisamente en Zacatecas De ellos yo fui campeón porque ya no compito Fui campeón en 5 ocasiones Tengo por ahí un subcampeonato, terceros lugares también Entré a varias finales, aunque no todas con suerte No me tocó ganar, solo en 5 ocasiones Hola soy Andrés Daniel Rivera López Voy a tirar unas manganas con el remate de Bigotona Y les mando un saludo a 9 suertes Hola yo soy Juan Francisco Rivera Este, me voy a tirar unas manganas Y quiero tirar pues muchos remates Y les mando saludos a 9 suertes ¿Listos? Espérala, espérenla Espérala Juan Que no les gane, que no les gane Ya te ganó Juan, apúrate Abajo, ya Eso, bien Aquí en este momento ellos empiezan a desarrollar la distancia La distancia, el floreo y a controlar sus nervios Vean la yegua Fuerza Fuerza Ruedenla Eso, amárrese Eso, bien Exactamente, anda estrenando su soga Por ahí la pena la está avanzando Hechas en San Miguel Cuyutlán De hecho no le ha puesto la mota Le hizo flojerita por ahí Me ocupa terminar de arreglarla Pero pues creo que es apropiada la soga Está delgadita y tiene muy buen peso para ellos Hola, mi nombre es Luis Antonio Rivera López Voy a tirar unas manganas Estoy arrendando este caballo Y le estoy enseñando a tirar manganas Y pues un saludo para nueve suertes Veamos a Luis Antonio Ya está empezando Él a tirar a caballo Él ya tira muy bien a pie Y a caballo son sus primeras manganas Ya trae dominio por ahí Y es un charro nuevo y caballo nuevo Está aprendiendo a A arrendar caballo Y mira, pero ya concretó su primera mangana Ves cada niño que dices Caray, agarra cinco, seis manganas Como sin nada, con cualquier facilidad Y bueno, pues quiere decir Que hay futuro en la charrería ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!